La puerta con cuidado, el primer golpe de tiempo ya golpeó sobre mis latios Avanzo, hierro la reja, volviendo al golpe Y a los colegas esperan por sus individuos Los sonotes, oigo sus voces, con el saldía Ajo que es un culo, avanza por instinto Cambino y cruzco, preparo el aerosol con mi poquilla rusco Chito, busco, con mi distancia Aciono dos llores para comprobar su existencia Público de oyenza y aumentando Presiono nuevemente el aerosol que está en mi mano Hoy pienso rápido, ya no hay nada que me detenga Aquí todo es nuevo, me respiro profundo Observo mi organismo, abre la mina arriba y luego fluyo Más del gas y en la ciudad, todo el mundo Arriba las manos, siempre que nos fuimos ¡Viva, viva, viva! Mátalos por hacer el arte de la noche Mátalos por saltar el tema que todo va a un pez Mátalos por los hijos de la vecina Son bándalos, son bándalos, son bándalos Son bándalos por ser el arte de la noche Son bándalos por saltar el tema que conoces Son bándalos reconocidos en la vecina Son bándalos, son bándalos, son bándalos Son bándalos Son bándalos, son bándalos, son bándalos Son bándalos, son bándalos, son bándalos Son bándalos por Mercurí, no termina Pero ni consiguen El rasgo del criminal, toda mi firma Más el sonido de sirena Ya no, nos intimidan Solo nos cuida el tiempo para Soplamos jullas, y번zos y rebridos Mucho llevo mi mochila para volverme invisible Los policías esta noche de bombín, de bombín, cuadra tras cuadra Fuimos entrenados en madrugada, apareciendo en pecados como si nada Somos pesadillas por tu ventana y entre la soledad Yo creo que va a servir, dura oficia es la prueba de que pueda vivir Y el estado encerrado lo podrán infelir, y terapia de psicólogos te alejaban de ti La magia y mi dedo, índice y un aerosol No hay necesidad con el tipo de dos para el col No denuncio de la nada, algo que no es deliciosa, solo quiero que me entiendas bien Soy escritor, son los escritores frustrados, pero Los llegan todos los días, los acrabos, los acercados por todos lados Son el aerosol, son bándalos por hacer el tarde de la noche Son bándalos por acercar sistemas de colores Son bándalos reconocidos en la asesina Son bándalos, son bándalos, son bándalos Son bándalos, son bándalos por acercar sistemas que no rompen con bándalos Son bándalos, son bándalos, son bándalos, son bándalos Para los graffitis por todos lados Esta ciudad será ciudad de graffitis Por siempre A los pobres Muchas gracias Pero la uña para los pobres Y la cultura de graffitis Esto es de la ciudad Ven a los pobres Ven a los pobres Manito Páramelo ahí Gracias por que estés Gente por favor El niño Jesús Armando Cárdenas La mamá lo está buscando Y va a estar ahí en la carpa Por favor Que llegue allá